Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Coronel de Estados y esto es Minecraft, estamos aquí en Hypixel y bueno, voy a echar unas partiditas porque me han metido en una partida con un extranjero y demás que es muy bueno, se llama Dragon Girl y aquí lo tenemos y os aseguro que es brutalmente buena, pero en todos los juegos, vale, ya os digo que va a estar muy rellena la partida y bueno, ya sé que empecéis a jugar con Arctic, así que bueno, voy a grabar este vídeo y luego jugaré con Arctic, otras partiditas, entonces lo juntaré y haré esa mezcla, vale, será una competición. Yo contra Dragon Girl que es de Suiza y yo contra Arctic, así que bueno, vamos, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a ver que tal se nos da, voy a intentar ganar en C, vale, me he metido en C que es lo más random del mundo, ya sabéis que se me da un poco mal, pero voy a intentar ganar C, sí chicos, ganar C, ya sabéis que esto es imposible en C, pero bueno, vamos a hacer lo posible. A la, a la, a la, a la, a la, ese doble salto troll, ese doble salto troll. Uff, esta es la cosa peculiarmente que ya la gente empieza a morir, ¿sabes? Ay, qué pena que no he llegado, iba a llegar, si hubiera llegado me hubiera salvado, pero bueno, no he llegado, me quedo aquí abajo. Bueno, han caído ya 10 jugadores. Ahí va. Se ha caído ese, me he quedado solo, me he quedado aquí solo, me he quedado solo. Bueno, esperemos que no baje nadie, si baja alguien la hemos liado, ¿vale? Así que vamos a contar con que aquí no venga nadie. Voy a venir aquí por ahí a los bordes estos. Y aquí tranquilamente a mi rollo. Y bueno, como han caído aquí y me muera, puah, soy lo peor. Vamos a ver. Otra vez entramos por aquí. Y recortamos. Estoy haciendo un poco mal. Uff, ¿qué ha pasado hoy? Se me ha oído el ratón de más. Uff, qué miedo ha pasado. Vale. Bueno, ¿quién queda? O sea, estamos en C. ¿Y qué haces aquí tú? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. He caído. Pero ya veréis como Dragon sigue y va. ¿Dónde está? Vamos a buscar, vamos a buscar. Claro, esto es un lío. Mira, aquí está, aquí está. Alucinante, ¿eh? A su rollo va. Totalmente. Ya es lo que os he dicho. Lo que os he dicho. Esta persona es brutalmente buena, ¿eh? Muy buena. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Tin, tin, tin. Estupendo. Joder, madre mía. Qué calidad. Qué calidad. Es que va a ganar la partida. Ya lo veréis. Que si no la gano yo, la va a ganar ella. Uy, qué rabia. Qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena. Oh, ¿veis? Bien, bien. Juego, ¿eh? Madre mía. Os lo he dicho. Si es que da igual dónde juegues. Da igual lo que hagas. Dragon girl, candada. Vamos a ver, vamos a ver. TNT, run. Run C. ¿Otra C? ¿Una D? No, una D. Vamos a jugar una D. No, eso no funciona. No sé dónde me he metido. No tengo ni idea. Se me ha olvidado el nombre. Lo siento. Lo siento por la party, pero se me ha olvidado. Vale, ahí está. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Estoy un poquito ronco. Es posible que lo notéis en la voz. Que sea como, hola. Vale. Pero no me pasa nada. Solo que estoy ronco que me levanto hace un ratito y estoy un poco reventado. Pero vamos. ¿Qué te imagino, hombre? ¿Qué ya me hago, viejo? No, no, no. Para nada. Soy la más joven del mundo. Os sorprenderéis. El día que descubréis mi edad diréis. ¡Una porra! ¡Eso es mentira! Pero bueno. Así son las vidas. Ya queda poquito para los 100.000. De hecho, queda poco menos. Albert Gamer, lo siento, es que no sé en qué partida me he metido. Sinceramente. Quería avisar por Will, pero no me he dado cuenta en la partida. Así que bueno, ahora que lo estás viendo el vídeo... Perdóname. No me odies, por favor. Estoy ya se va llenando poco a poco. Voy a decirle que estoy en... No sé cuál es. Es una red casi. A ver si da tiempo a que se meta o a lo que sea. Y a lo mejor... No. Parece que no se va a poder meter. Qué pena. Bueno. Vamos para adelante. Vamos para adelante. He quedado tercero en la otra. Recordadlo, eh. Vamos a intentar ganar esta partida. Aunque jugar con Dragon Girl es como jugar con Neropian. Se sabe que las posibilidades de que ganes son nulas, ¿vale? O muy difícil. Porque es un jugador extremo totalmente. Vamos a ver. Me apreció traer a alguien épico. Y bueno, aquí tenemos a alguien épico. Ahí estamos. Vale. Bueno, vamos bien. Vale, 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 vale. Muy bien, eh. La verdad que... Aguantando la primera posición... Digo posición... Se me pira la cabeza. Aguantando aquí en la primera... Planta. O capa. Llamadlo como queráis. Gente que dice capa. Pues capa. O planta para mí en este caso. Y vamos a intentar seguir aguantando todo lo que podamos jugar. ¿Te imaginas ganar la partida? ¡Hala! Ese 360 a tope. ¡Uf! El pelo de un calvo, eh. Vale. Vale. ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! Ni tú te lo crees. Ni tú te lo crees. Bueno, yo tampoco me lo creo, eh. Vamos, me parece un fraude esto. ¡Epa! 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 ¡No! ¡Uf! ¡Eh! 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 ¡Uf! Madre mía. El doble salto te salva a veces de las caídas más tontas. ¿Qué hago yo corriendo? ¿Qué hago corriendo? ¡Párate, tío! ¡Relájate! Tienes algún montón de gente por ahí haciendo el... Ya se espero que se caiga. No, o sea, cuando vas a tirar gente, el truco es intentarle quitar todos los bloques cercanos que tenga. Rodearle, fastidiarle de tal forma que no pueda saltar y muera por sí solo. Es decir, tú no lo has matado. ¿Por qué? ¿Para qué? Quitar un bloque. ¿Por qué? ¡Ah! ¡No! ¡Joder! Mira, he ganado un poquito de dragón. Ha estado bien, ha estado bien. Esta la... Llevamos empate de uno. ¡One, one! Madre mía. Ok. Vamos a salir. Y bueno, voy a decir chat G. Mierda. Chat G. ¡Mierda! Mayúsculas. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? Ahora. ¿Vale? Aquí está. Aquí está. Perfecto. Llevamos una B, una D. No. Una B no hemos jugado. Una D, una C y una A. Y la siguiente, una B. A tope. He dicho 4-2. Si hay alguien de la web conectado, bueno, pues esperemos que se meta. Y si no, pues no pasa nada. Lleva entrando la gente poco a poco. I want me, 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 and your risk. ¡Jeje! ¡Súper inglés! Me preguntaréis, ¿cómo es posible que estés hablando inglés con alguien que hable inglés? Si tu inglés es nulo y es realmente malo. Pues sí, sí, es realmente malo. Pero tengo a Dragon Girl a tope. Ti, 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 ti. ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! Bueno, ha entrado M. Ray Yorkie. Seguro que luego se apunta a jugar a la B con nosotros. Ti, 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 ti. Me han dicho que si vas saltando y golpeas, un bloque desaparece. ¿Hasta qué punto es verdad eso, por favor? Está la cabeza de Nelopian de un skin. La skin de Nelopian, la he visto por ahí. Pero no es él. O a lo mejor sí, es un cuenta falsa y nos quiere... ¡Oh! Madre mía. La A es lo peor. O sea, si aguantas arriba, si aguantas que la gente cae, estupendo. Pero en cuanto caes tú, se acabó. Lo peor es que puedes caer desde arriba hasta abajo. Eso es lo peor de todo. ¿Hola? La habéis visto, ¿eh? ¡Oh! Se me ha olvidado saltar, ¿no? Sí, se me ha olvidado saltar. ¡Voy, el último! Ah, no, ha muerto ya, gente. Ya han muerto dos. Bueno, pues estás contento, ¿no, cordones? Vale, estoy contento. Estoy muy contento. Vamos bien, vamos muy bien. ¡Ey! Que me quería estrolear. Pato, 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 pa, pato, pa. ¡Eh! ¡Eh! Vale. ¡Eh! Vale. Vale. Bueno, quedamos en la siguiente tranquilamente porque ya no había más bloques. Y bueno, estás aquí tranquilamente a tu rollo. ¿Cuántos jugadores quedan? Players, nueve. ¡Uf! ¿Aún nueve? ¡Aún nueve, por favor! Ok. Vale, tenemos uno por ahí, pero parece que no molesta. Vale. Vale. ¡Pepa! Creo que ha caído. Ha caído. Es muy buena noticia. Podemos aguantar aquí ahora. ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Uf! Habéis visto que iba a caer al final y iba a morir, ¿no? ¡Uf! Vale. Vale, quedan dos jugadores. Yo y otra persona más. Eh... Creo que es Dragon quien queda porque no ha escrito ni nada si no hubiera puesto un GG. Un Good Game. Y bueno, vamos a ver. ¡Uf! ¡Uf! ¡Af! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vale. 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 Vale, vale. Vale. ¿Qué coño ha sido eso? ¡Uf! No te lo crees. ¡No! ¡Qué buena Dragon! ¡A tope ahí! Dicen GG Boss. Claro, es que hemos jugado muy bien. Ya os digo que es muy, muy increíble. ¿Eh? Eh... ¿Eh? ¿T-t-t-r-m... Perfecto, dragón. Bueno, voy a jugar una última ya con gente de Will. Vamos a ir a una B tranquilamente. ¡Oh, no! La siguiente partida creo que vamos... Estas tres las guardo y las tres siguientes las jugamos con Arctic, ¿os parece? Bueno, vamos a buscar a Arctic por Skate, por lo que sea. Ya veis si le consigo contactar y vengo para acá. Si me quito aquí vais a ver como una espación blanco o lo que sea. Y empezamos con Arctic. ¡Hasta ahora, chicos!